Los drones de carrera han incrementado su uso en los últimos años y aunque pueda parecer que es algo meramente recreativo, ya se está convirtiendo en un deporte de nueva era. Este deporte no discrimina ni edad ni género, ya que cualquier persona que sea apasionada de la tecnología puede agarrar un drone, lo puede volar y divertirse. En el Campus Party México 2017 que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, existe un espacio exclusivo para los drones. Fuera de la jaula se vive un ambiente lleno de tensión, diversión y convivencia. En esta competencia se han inscrito pilotos de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Hay choques entre drones, algunos se estrellan, otros explotan. Es parte de esta carrera que viven con gran pasión los jóvenes campuceros. Hoy en día ha aumentado la popularidad de estos objetos voladores, sobre todo porque no es solo una herramienta de recreación, sino un instrumento que soluciona problemas de la vida cotidiana, ya que el uso de un drone puede estar relacionado con la topografía, cartografía, exploración, rescate, entre otros. Además de las carreras, los participantes del Campus Party pueden ingresar a la jaula y en las escuelas de drones aprender a volar este tipo de vehículos. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.